Fidel Ambris es un futbolista mexicano que con solo 20 años ya ganó todo en México. Se convirtió en el debutante más joven de la historia de León con apenas 16 años. A los 17 se coronó como campeón de la Liga MX, con 18 años ganó una Leeds Cup y a sus 20 años hizo historia con la fiera al conseguir el primer título de Conca Champions del equipo. Por eso, Fidel Ambris era un referente en la selección nacional mexicana para el próximo Mundial 2026. Y en este video te voy a explicar más a detalle por qué. Número 1. No es un jugador inflado por los medios de comunicación. Esto es bastante importante porque muchas veces pasa que un jugador con hacer dos o tres gambetas se convierte automáticamente en el nuevo Messi mexicano. Mayormente suele pasar en jugadores jóvenes que debutan en América o Chivas, ya que son equipos que tienen más reflectores a nivel nacional. Y yo creo que el más claro ejemplo de los últimos años es este Dieguito Lainez. Que como sabrán en tu DN se la viven poniéndole oxo a este muchacho. Pero bueno, aquí el punto positivo es que Fidel Ambris, a ser del equipo de León, equipo al cual no se le hace mucho caso a nivel nacional, tiene la ventaja de que él puede estar haciendo las cosas bien sin necesidad de que lo estén inflando, echándole humo. Y por esa razón seguramente muchos de ustedes tal vez no lo conocían. Y claramente no los culpo. Número 2. Es figura en el Tri Sub-23. Con esto me refiero principalmente a que es capitán de la selección mexicana Sub-23. Lo cual significa bastante. Porque él fue un jugador clave para conseguir la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2023. Que a primera instancia tal vez te pueda sonar a que no es la gran cosa, pero en selecciones inferiores se puede decir que es la principal figura. Porque no solamente en ese torneo fue capitán. Por otro lado también podemos decir que ha aportado bastante a la selección Sub-23. Por sus goles, por sus asistencias y por encabezar principalmente al equipo. Y el hecho de que desde ahora tenga la batuta de capitán, habla muy bien de él porque en un futuro puede tener estos rasgos de liderazgo que se necesita en la selección. Número 3. Se ha desarrollado bastante bien en el fútbol mexicano. Con esto me refiero a que ha llevado un proceso de formación en el cual no ha sido soltado de la noche a la mañana. Como se los comenté al principio, Fidel Ambriz debutó a los 16 años en el Apertura 2019. Desde ese entonces poco a poco fue sumando minutos en primera división, fue ganando la titularidad en el equipo de León y se fue consolidando hasta llegar al punto de ser un jugador clave para la institución felina. Y desde que debutó se puede decir que tiene más de 3 años teniendo minutos en primera división. Principalmente cuando tuvo ya más regularidad, fue a principios del año pasado. Por lo cual como quiera estamos hablando de que ya son prácticamente 2 años en los cuales ha sido constante. Y eso claro que lo convierte en una de las joyas más preciadas del fútbol mexicano. Pero bueno, esto nos lleva al siguiente punto. Número 4. Está listo para Europa. Con esto me refiero que ya tiene la suficiente experiencia tanto en el fútbol mexicano como en selecciones nacionales inferiores como para partir a Europa. No como en el caso de ciertos futbolistas que solo tienen unos destellos y ya los quieren mandar a Europa, al Barcelona o al Real Madrid. Que claro, es una exageración, pero así parece. Lo cual Fidel Ambriz ya tiene como para irse de una vez sin ningún problema. E inclusive el PSV y el Sevilla estuvieron buscando sus servicios. Pero desafortunadamente no se ha concretado nada. Aunque de lo que sí estoy seguro es de que si no se da en este periodo de transferencia se dará en el siguiente. Tal vez el jugador también está buscando la oportunidad de ir a jugar el Mundial de Clubes de este año con León. Para después de hacer un buen torneo, ojalá así sea, poder recibir nuevas ofertas del fútbol europeo y así poder empezar su carrera allá. Y si todo esto se hace una realidad sería el primer canterano mexicano de León que parte Europa. Directamente desde León. Lo cual sería un orgullo para nosotros los que le vamos a la fiera y obviamente para el país. Y hablando de la fiera, si quieres saber por qué es el equipo más infravalorado de la Liga MX, te invito a ver este video. Ahí te veo.